Los rifles y pistolas de aire comprimido, sean réplicas de un arma de fuego o no, son muy interesantes y versátiles herramientas de tiro deportivo, que dependiendo de su planta de poder y presión operativa, pueden ser utilizadas para una enorme variedad de actividades. Desde las menos potentes réplicas de airsoft y marcadoras de paintball, que disparan munición de plástico y se utilizan en los deportes del mismo nombre, hasta los extremadamente poderosos rifles PCP o neumáticos precargados, cuyos pesados slugs de metal son suficientes para cacería de presas medianas o grandes. Así pues, aunque te parezca increíble, estos últimos dispositivos muchas veces pueden alcanzar un nivel de potencia similar o incluso superior al de algunas armas de fuego, y este es el tema que trataremos hoy. Mi nombre es Carlos, te doy la bienvenida a la armería, y hoy te presentaré 5 armas de aire comprimido que son igual de potentes que un arma de fuego. Número 5. Benjamin Bulldog. Disparando diábolos de calibre 357 desde cargadores rotatorios de 5 tiros cada uno, el rifle Benjamin Bulldog opera a una presión de 3.000 libras por pulgada cuadrada, o bien 207 bar, siendo utilizado para cacería de presas como venados y jabalíes, así como en actividades de tiro deportivo de precisión y recreativo. Fabricado por la compañía estadounidense Grossman Corporation, bajo la submarca Benjamin, el Bulldog cuenta con dos rieles de tipo picatini para el acoplamiento principalmente de miras telescópicas y bipodes de apoyo, y tiene además una distribución ballpop, que le permite mantener un cañón estriado de 71 centímetros de largo, en un rifle de tan solo 92 centímetros y 3.5 kilogramos de peso. Vendido en la actualidad por un precio de 800 dólares, el Benjamin Bulldog genera en la boca de su cañón una energía máxima de 270 joules, misma que es comparable con aquella de 260 joules de los cartuchos 22LR de arma de fuego con mayor carga de pólvora. Número 4. Seneca Dragon Claw. Fabricado en Corea del Sur por la compañía Samyang, pero importado a los Estados Unidos por la submarca Seneca de Air Venturi, el rifle monotiro Dragon Claw o garra de dragón, tiene dos enormes cilindros de aire comprimido debajo de su cañón, que le permiten realizar un total de 10 disparos con potencia máxima, operando a una presión de 2.900 libras por pulgada cuadrada o bien 200 bar. Siendo capaz de disparar slugs metálicos de calibre 50, así como también flechas de fibra de carbono conocidas como airbolts, este rifle es utilizado principalmente para cacería de venados y jabalíes, aunque claro, muchas personas también lo usan como instrumento de tiro recreativo. Pesa en total 3.8 kilogramos, mide 107 centímetros de largo y su precio en el mercado es de 700 dólares, pudiendo generar en la boca de su cañón una energía máxima de 310 joules, que es solo un poco menor que la media de entre 275 y 360 joules de un cartucho de calibre 380 ACP. Número 3. Air Force Texan. Reconocido como el rifle de aire comprimido más poderoso del mundo, desde su introducción en el año 2015 hasta apenas el año 2020, el Texan es el primer rifle para cacería de presas tan grandes como antílopes y bisontes que verás en este vídeo, contando con diversas variantes en distintos calibres, pero siendo la más poderosa la que utilizas LOX de calibre 50. Teniendo también la capacidad de disparar las antes mencionadas flechas de tipo airbolt, el Texan mide en total 122 centímetros de longitud y pesa 3.5 kilogramos, siendo vendido en la actualidad en su versión más económica con tanque metálico por el módico precio de 1.030 dólares, pero existiendo de él también versiones con tanque de fibra de carbono e incluso con silenciador integral. Operando con una presión de 3.000 libras por pulgada cuadrada, o bien 207 bar, la potencia de este rifle neumático precargado es casi tres veces mayor que aquella del Dragon Claw del puesto número 4, siendo capaz de generar en la punta de su cañón una energía de hasta 880 J, mayor que aquellas de 590, 680 y 790 J de los cartuchos de arma de fuego 9x19 milímetros para Bellum, 45 ACP y 40 Smith & Wesson respectivamente, y solo un poco menor que la de 910 J de un cartucho 357 Magnum de revólver. Sin embargo, la desventaja del Texan es la misma que aquella del Garra de Dragón, pues solo puede disparar una vez antes de requerir ser recargado manualmente con una nueva munición. Número 2. Umarex Hammer. Adoleciendo de una gran cantidad de retrasos y contratiempos en su fabricación, así como de supuestos defectos en su manufactura para ciertos ejemplares, el Umarex Hammer sin embargo, es un enorme y poderoso rifle neumático precargado que apenas fue lanzado al mercado en el año 2020. Fabricado por la compañía Umarex de Alemania, mejor conocida por sus casi 100% realistas réplicas de diversos rifles y pistolas históricos de corte militar, el Hammer dispara únicamente slugs metálicos de calibre 510, operando a una presión de 4.500 libras por pulgada cuadrada o bien 310 bar. Pesa un total de 3.85 kilogramos, mide 112 centímetros de longitud y actualmente cuenta con un precio de 900 dólares, para ser utilizado como una poderosa herramienta de cacería de y cualquier otro tipo de presa de menor tamaño. Genera una energía máxima de 955 joules en la boca de su cañón, comparable con aquella de 910 joules de un cartucho 357 Magnum de revólver. Número 1. Hatsan Piledriver. Fabricado por la compañía turca Hatsan Arms Company, especializada en la manufactura tanto de armas de fuego como de aire, el Piledriver dispara también poderosos slugs de calibre 50 en su versión más potente, y aunque el exterior de polímero podría darle una apariencia un tanto barata al rifle, la realidad es que dentro de esa carcasa de plástico se encuentra el rifle de aire comprimido más poderoso de la actualidad. Alimentado por un tanque de fibra de carbono, que opera a una presión de 4.350 libras por pulgada cuadrada, o bien 300 bar, el Piledriver mide 118 centímetros de longitud y pesa un total de 4.5 kilogramos, teniendo actualmente un precio de nada menos que 1.180 dólares. Utilizado por supuesto para cacería del mismo tipo de presas que el Air Force Texan y el Umarex Hammer, este rifle turco genera un total de 1.085 joules de energía en la boca de su cañón, solo algo menor que la media de entre 850 y 1.500 joules de un cartucho 41 Remington Magnum. Si mi trabajo te agrada, me ayudarías mucho con tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram cuyo enlace te dejo en la descripción. Un saludo especial y todo mi agradecimiento a los generales de la armería, Emilio Anguiano, Gustavo Plaza, The Soccer, Pedro Jota, Mateo Manuel Dirieburna, Kelvin Cero, Médico Rubén Darío Fonseca Bé, un tal Oscar por ahí, Gustavo Durant, Rivenc, Mi Rutina, David Guerrero Villegas, Daniel Ignacio Barrera, Néstor Enrique Leiva, Luis Fernando Caballero, Rodolfo Cruz Silva, Pablo Alessandrini, Walter Uboldi, Duo Online X-Core, Noise Trooper, Ernesto Hernández Puga, Gerardo Crisóstomo, Gerardo Sánchez de la Barquera y Gabriel Godoy, así como a los miembros tropa y oficiales por hacer posibles estos videos. Muchas gracias y hasta la próxima.